Buenos días Dani, estamos presentando una de las superproducciones de Antena 3, la Catedral del Mar, ¿cómo es adaptar un papel que sale en un libro que ha vendido más de 6 millones de ejemplares en más de 40 países? No me lo recuerdes, pues de mucha responsabilidad, lo que pasa que al final, no es la primera vez que me toca, me tocó con Palmeras, me tocó con La Sonata del Silencio que presenté aquí el año pasado también, basados en novelas, al final, cuando te enfrentas al personaje, estás trabajando con el guión, con el director, e intentas olvidarte un poco de la novela. Lógicamente yo usmeé, pero bueno, me gustó mucho darme cuenta de que la esencia de los personajes está intacta. La forma en la que está contada es otra, y tiene que ser, no es una novela, es una ficción, y las imágenes cuentan lo que a lo mejor necesitas ocho páginas, ¿no?, para que te describan. Exactamente, exactamente. Pero el carácter de los personajes, yo creo que está tal cual. Pues cuéntanos un poquillo cómo es tu personaje, tu papel, y ese punto de partida. Bueno, mi personaje es Bernat Estañol, es un campesino humilde, a mí me gustaba mucho precisamente el arco que atravieso, que viene de ser alguien que agacha la cabeza, que claudica ante las normas establecidas, algunas son muy duras, como el derecho de pernada del señor, por ejemplo, pero esa época era así, y cómo el amor hacia su hijo, y cuando ve que las injusticias son hacia su hijo, lo convierte casi en un rebelde, intenta cambiar eso de alguna manera, e inculca esos valores en él, que luego va a ser el héroe de esta historia. De hecho, es lo que te iba a decir, tu personaje empieza siendo muy pasivo, todo a priori le va bien dentro del siglo XIV, ¿no?, bueno, pero luego parece que le tocan un poco la moral, y es cuando empieza a luchar un poco por los derechos y por la libertad, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy lógico, ¿no?, o sea, cuando eres padre o madre, la escala de valores te puede cambiar, y de pronto hay cosas que a lo mejor en ti tolerabas, y ver que se las hacen a tu hijo te mueve mucho más, ¿no? Desde luego. ¿Cómo ha sido trabajar en este rodaje, y con este pedazo de tándem de protagonistas también? Maravilloso. El rodaje ha sido muy movido, muy viajero, y llevábamos además todos los capítulos abiertos, porque mandaba la localización, y entonces Barcelona, pues todo lo de Barcelona, Cáceres, tal, pero hay una especie de paralelismo entre la aventura de los personajes y las que hemos tenido los actores de viajar arriba y abajo para rodar esta serie, y con los compañeros, fantástico, es que son todos maravillosos. Tenía muchas ganas, hace un personaje pequeño, pero tenía muchas ganas de trabajar con Nora Navas, por ejemplo, que ha sido mi hermana, y luego para mí, por otra parte, la serie ha sido muy endogámica, ¿no?, porque yo sobre todo tenía relación con mi hijo, ¿no?, y en ese sentido ha sido más cerrado, ¿no?, pero me apetecía mucho también trabajar la paternidad en ficción. Pues nada, seguiremos tus pasos y muchísima suerte y a disfrutar del capítulo esta noche. Muchas gracias. Gracias.